Hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 24 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a New Nation, ¿ok? Vaya, vaya secuencia de enemigos que nos puso el juego estas tres últimas guerras. Nos puso tres, contra tres alianzas difíciles de derrotar. Y bueno, debo decirles desde el inicio, chavos, que esta guerra también la perdimos. ¡Tres al hilo! ¡Tres al hilo! Tres derrotas perdidas. Hacen un total de cuatro derrotas en la temporada y un empate, lo cual es prácticamente cinco derrotas. Prácticamente casi la mitad de la temporada la perdimos, imagínense. Nunca había sucedido esto. Nunca. Hoy se hizo historia. Para mal, pero bueno, se hizo historia. Entonces, me tocó hacer el camino cuatro, chavos, en la sección uno. Y esa Morningstar no iba a significar ningún problema, sinceramente. Hice muy buena guerra, he de decirme. Bueno, la mayoría de las peleas no eran tan difíciles en esa ocasión. Me tocó, eso sí, una pelea difícil contra un Kingpin en el nodo 22. De hecho, ahorita van a ver que me bajo a este Nova. Me tocaba utilizar, obviamente, a Quake. No puedes utilizar a Magic en contra de Nova porque es complicado. Es muy, pero muy complicado. Entonces, Quake es una de las mejores opciones. Si se fijaron bien, activé potenciador... Perdón, la maestría de las suicidas nada más tenía yo lo que era la hemorragia. Porque, pues, con Magic no le conviene tener la maestría de envenenamiento, ¿ok? Entonces, bueno, este nodo de subjefe en el Nova no tiene ningún problema en utilizar a Quake. Saben que Nova genera poder cuando corre hacia ti. Pero, como la conmoción de Quake está activa en el momento de que corre hacia ti, pues no genera nada de poder en Nova. Prácticamente lo anula. Por eso es que Quake es una muy, pero muy buena opción para darle. A menos que estuviera en un camino de inmunidades que, obviamente, no existe ese nodo actualmente en este mapa. Por eso es que ya queremos un cambio de mapa para ver si podemos... Se puede complicar un poco más la guerra, ¿no? Lo he dicho en grados arriba. Estoy hablando de grado 1, 2 y a lo mucho 3. De grado 4 para abajo debería de ser totalmente igual. Porque, pues, no hay muchos cambios. Pero, en las alianzas de grado 1 se complica mucho, ¿ok? Es muy fácil porque tenemos demasiadas opciones para utilizar contra los nodos que existen actualmente. Sumando eso el actual nodo global. Entonces, porque sí, prácticamente solamente existe un nodo global. Es el que el 99% de las alianzas usan. Es el de proteger. Que también no es tan bueno que digamos. Pero es el mejorcito de todos los que hay actualmente. Y, bueno, les decía. Esta pelea, chavos, no se las recomiendo. No es apto para cardíacos. En un momento liberé mi gancho. Lo van a ver. Y, justamente cuando lo liberé sin querer. Conseguí, ¿vieron? Conseguí destreza justamente antes de que se terminara la conmoción. Porque si conseguía destreza y la conmoción no estaba activa. Me iba a robar esa ventaja y la iba a convertir en poder. Y si se fijan bien, estaba cerca. Pero cerca de alcanzar una barra de poder. Y eso habría significado una baja, amigos. Porque el primer especial del Kimping es complicado. Bueno, si te llega a golpear, te genera una degeneración. Entonces, se podría llegar a complicar muchísimo la pelea. Tanto que para... Podría haber llegado a morir. ¿Ok? Entonces, afortunadamente conseguimos la destreza justo a tiempo. Y, ¿verdad? Volví a liberar el gancho sin querer. Y dije, ok, le falta poca vida. Vamos a golpearlo. Y, bueno, ahora me tocaba el camino 2 en la sección 2. Me tocaba bajarme este diente de sable. También utilizamos a Quake. Recuerden, tenemos muy, pero muy pocas opciones en la cuenta. Porque, que por cierto, ya en un ratito, en el momento que están viendo este video, probablemente ya estemos en directo, haciendo directo de la misión de nobleza el último día. Porque no lo hemos terminado en la cuenta principal. Y vamos a aprovechar hoy para terminarlo. Entonces, les invito, después de este video, váyanse a dar una vuelta por el canal de Twitch. Probablemente me encuentren en línea. Y vamos a estar jugando. Entonces, pues sí. Luego de este pequeño comercial. El dientes de sable, obviamente no me dio problema alguno. Este camino 2 es muy, pero muy bueno. Llevar a Quake también contra este Thor Ragnarok. Si se fijaron bien, ahorita ya tenía yo activa todas las maestrías suicidas. Incluso la de envenenamiento. Porque, pues me convenía hacer bastante más daño de lo normal. Para que no se extendiera mucho las peleas. Y no hubiera tanto riesgo de probablemente morir. Porque, pues bueno, tengo desventaja de clase contra este Thor Ragnarok. Entonces, un pequeño error te puede costar mínimo la mitad de vida. Entonces, sí. Por eso es que me activé en maestrías suicidas. Estaba potenciado. Normal a como podía con la cuenta. Porque, pues obviamente no le iba a meter pasta. Porque no se lo merecen. Entonces, bueno. Bueno, no dimos baja contra este Thor Ragnarok tampoco. Afortunadamente. Y, eh. La guerra en este punto creo, chavos. Íbamos ganándola. Íbamos 2 a 0. Pero, de la nada. Pum. 2 a 2. Cuando estaban terminando de limpiar en el grupo 2. Y yo así de que. No puede ser. Ni modo. La guerra anterior. Yo fui el que inició las bajas en nuestra alianza. Y al final terminamos perdiendo. Pero bueno. A poco dio una guerra increíble contra nosotros. Solo murieron una vez. Pero New Nation ya llevaba dos muertes. Entonces, llevábamos ventaja. Desafortunadamente dos compañeros en el grupo 2 distintos. Dieron bajas. Y, ah. Se empató la guerra. Después de eso creo que varios de la alianza se desmoradizaron. Y al final terminamos muriendo creo que 5 veces en todo el mapa. Y New Nation solamente murió 4. Entonces, sí. Nuevamente perdimos por una baja. Es muy. Muy, muy cabrón. De hecho, ya hasta se volvió muy común perder por una baja solamente. ¿Ok? Y bueno. Al final vamos a hablar un poco de eso. Bueno. Esa wasp no me dio problema. Alguno era el nodo de golpe. Se cura cuando activa las ventajas. Es por eso que al inicio vieron que yo activé destreza para ya que no se curara. Y ahora me tocaba la última pelea, chavos. Activé el potenciador de una barra de poder. Porque dije, la guerra probablemente ya esté perdida en ese punto. Pero no importa. Yo me voy a potenciar. Ya íbamos 4 a 2. No, 4 a 3. Creo, si no me equivoco. En esta parte cuando yo estaba moviéndome y bajando a esta hechicera suprema. Creo que íbamos 4 a 3 o 4 a 2 por ahí. Pero prácticamente después de que se dieron las otras dos bajas. Ya muchos dijeron, ya estamos perdidos. No hay manera de que se pueda sacar la victoria en esta guerra. Y pues al final terminaron muriendo una vez más New Nation. O sea, se pudo haber empatado. Pero pues ni modo. Tuvimos un pequeñito error al final. Ya sin nodo global ni nada. Era una pelea sencilla la verdad. Y un compañero terminó muriendo. Y pues sí amigos, en el momento que les estoy mostrando esto. Es la captura que saqué. Todavía no ha terminado la guerra. Yo creo que ahorita ya limpió mi compañero. Y terminamos 5 a 4. En dado caso que no sea así. Pues bueno, pueden agregarle una muerte más a la alianza. Pero sí. Quedamos empatados en la temporada contra New Nation. Le ganamos una y perdimos una. Y lo mismo. Por una baja. Nada más que en esta ocasión ellos murieron 4. Nosotros 5. Y bueno, les decía chavos. ¿Qué semana más dura tuvimos en esta última semana en la temporada? Chavos. Nunca había sucedido que perdiéramos las 3 guerras. Primero GT40. Luego a poco. Y para culminar New Nation. Dos de esas 3 alianzas están actualmente. Y van a terminar creo yo. A menos que haya doqueos. Lo cual no creo que vaya a pasar. Pero dos de esas alianzas que nos derrotaron están tanto en primer lugar como en segundo lugar. ¿Y qué creen amigos? ¿Qué creen? En tercer lugar. For Loki. ¿Se acuerdan que les dije que había chance de conseguir el top 3? Si ocurrían ciertos escenarios. Y este... Varios, varios... Mucha gente dijo de que estaba siendo muy optimista. No. No es ser optimista. Me estaba yo yendo en base a los datos. Y en base a las puntuaciones que hay. Y estaban actualmente en las tablas de posiciones. Por eso es que teníamos que ganar esta guerra. Pero no la ganamos. ¿Y qué creen que sucedió chavos? Lo que... No... Lo que yo decía que podría pasar. Terminó sucediendo. For Loki empató con Andromeda Skrulls. Ellos ocupaban el puesto 3 For Loki. Y el puesto 4 Andromeda Skrulls. Entonces, si nosotros hubiésemos derrotado a New Nation. Lo cual no sucedió. Brincábamos hasta el tercer puesto. Dejamos pasar el top 3 amigos. Dejamos pasar la posición número 3 de esta temporada. A pesar de haber tenido una temporada no mala. Aclaro. No fue una guerra. No fue una temporada mala. Dimos muy pocas bajas. De hecho, si nos ponemos a sacar cuentas. Creo que o somos la primera o la segunda alianza. En posición de muertes. O sea, que morimos menos en todas las alianzas. Pero, como bien saben. Eso no influye en nada. Lo que importa es ganar. Y nos quedamos con la posición de Master Chavos. Ni modo. Hicimos lo mejor que pudimos. Pero, por todas las guerras que perdimos. La mayoría la perdimos por una o dos bajas. Excepto la de a poco. Que creo que perdimos por tres bajas. De ahí en más. Una o dos bajas. O fue empate. Ni modo. Felicidades. Felicidades. Muchísimas felicidades a los top 3. Quien quieran que vaya a quedar. Porque todavía no sabemos. Hasta que. Hasta el día siguiente. O sea, hasta mañana. Que entreguen premios. Ya veremos. Quienes van a quedar. En los primeros tres lugares. Vamos a tener. Obviamente. Video de apertura. Pero. En la cuenta de los quesitos. Porque. En la cuenta principal. No vamos a poder. Abrir premios. Dado que. Pues. Por el baneo. No somos elegibles. A conseguir premios. Por esta temporada. Y pues. Tampoco. En las cuentas secundarias. Que yo metí. Porque. No participamos. Cinco guerras. Solamente participamos. Las tres guerras. Y pues. Antes de esa salida. Antes de meterme a Kenobi. Con las cuentas secundarias. No. Ocupaba yo. Esas cuentas. Ya tenía como dos años. Que no las jugaba. Entonces. Pues. No jugué. Más guerras. Ok. Entonces. Pues. Ni modo. Nada más. Vamos a hacer apertura del quesito. Así que. Pues chavos. Esto ha sido todo. Por esta temporada. Díganme. Se imaginaban. Esta temporada. Tres alianzas. Que. Eh. Bueno. Dos de ellas. Que. Casi nunca quedaban en top tres. Nada más. For Loki. En una ocasión. Quedó en top tres. Porque. Eh. Le regalaron el puesto. Prácticamente. Los de ASR. En esa ocasión. Se dejaron vencer. Y todo. Eh. De ahí en más. For Loki. Va a quedar. En. Dentro de los top tres. A poco. Que fue la sorpresa. De la nada. Entraron. Y órale. Ocuparon el segundo lugar. Que. Todavía no sabemos. Si. Vaya a quedar así. Y. Primer lugar. New Nation. Que. Ellos. Bien merecido. En. Severas temporadas. Anteriores. Temporadas. Habían quedado. Ya sea. En segundo lugar. Tercer lugar. En una que otra. Pero. Se mantenían. Hasta que. Por fin. Lo lograron. Enhorabuena. Muchísimas felicidades. A todos los de New Nation. Se ha esforzado mucho. Ya. Los frutos están ahí. Así que. Pues bueno. Disfruten de ese primer lugar. La siguiente temporada. Promete. Promete mucho. Eh. Y espero. Espero haya cambios. En guerra. No sé. Mapa. O cosas nuevas. Nuevas. Globales. No sé. Kabam nos informará. Eh. Una vez. La temporada termine. Así que. Chavos. No se lo pierdan. Esto ha sido todo. Ya saben. Que si se les gustó este video. Pueden dejar su like. Suscribirse. Si no se han suscrito. Y activar la campanita de YouTube. Para que les avise. Cada que yo suba video. Y bueno. Nuevamente. Chavos. Se lo esperaban. O no se lo esperaban. Yo sinceramente. No me lo esperaba. Me agarró. Por sorpresa. Nos vemos en el siguiente video amigos. Cuídense mucho. Bye.